El corte de cordones energéticos, por lo menos mi opinión, muchas veces las personas buscan cortar con un ex solo tomando en cuenta la cuestión de que hay una conexión energética y que si de pronto esa conexión energética se corta a través de un ritual o de una visualización, entonces uno automáticamente hace el duelo, deja de añorar, deja de anhelar, deja de sufrir, deja de amar y simplemente a través de un ritual de 10, 15, 20 minutos se solucionó. Uno sanó, es una persona distinta. Hace un día tú no podías vivir sin tu ex, tu vida no tenía sentido, no podías perdonar, no podías soltar, estabas obsesionado, que son características propias de quién hace un duelo, de quién no puede soltar a un ex. De pronto haces el corte de cordón energético y ya está, cambiaste de un día para otro. Eso no va a ocurrir, porque eso es una visión limitada en cuanto a cómo solucionar el problema, cómo es el problema, al menos para mí. Por eso hay tanta gente haciendo visualizaciones de corte de cordón energético, se siente bien un día, dos días, y después vuelve a lo mismo. ¿Y por qué, Rodrigo? Si yo corté el cordón energético, es que usted no ha hecho una sanación. No, digamos, ha hecho un trabajo evolutivo, un trabajo donde usted aprende a perdonar, aprende a soltar. Le dice todo lo que le tiene que decir a la persona a través de determinadas herramientas, como escribirle una carta, por ejemplo, y aprende a soltar, aprende a vivir con lo que le pasó, aprende a no victimizarse. O sea, la clave es que hay que hacer aprendizaje. O sea, si tú estás padeciendo porque tenés una herida emocional, porque tu ex te dejó, ¿no? Entonces vos ahora decís, el problema son los cordones energéticos, voy a hacer un ritual para cortarlos. Entonces se solucionó todo, no se va a solucionar nada, porque tú tienes que hacer un aprendizaje, un trabajo interior. Ese trabajo interior se llama duelo. Algunos le dicen hacer el duelo, yo le digo hacer un proceso de sanación, sanarse, volver a reencontrarse con uno mismo, soltar a la persona, perdonarla. O sea, trabajar distintos aspectos de la sanación interior para poder avanzar en la vida. Si no, vas a continuar el camino de la vida y vas a buscar soluciones que en realidad no van a provocar esa transmutación en tu vida que tú estás buscando, van a ser soluciones que te van a hacer sentir bien. Una hora, dos horas, un día, dos días, después vas a volver a lo mismo. Hasta que llega la próxima pareja. Y a la próxima pareja, sin querer, inconscientemente, tú vas a llevarle todos tus problemas no resueltos. Y probablemente te salga todo mal de nuevo. Y probablemente, esta vez, no solo estés enojada o enojado y no hayas hecho el duelo, por no haber hecho el duelo, la sanación de un ex, sino de dos ex. Y vas a arrastrar eso a tu tercer relación, esa frustración. Por eso hay mucha gente que dice, todos los hombres son malos, todas las mujeres son malas. ¿Por qué dice eso? Y porque me pasó lo mismo con uno, con otro y con otro. Ok, la culpa es toda de los demás. Sí, es toda de los demás, Rodrigo. Bueno, pero usted no ha hecho un proceso de sanación. Entonces, ese resentimiento, ese enojo y otras cosas más que no vienen a cuento, explicarlas acá. El que ve mi canal lo empieza a entender. Te siguen acompañando en tu vida. Entonces, tú sigues convocando determinado tipo de persona, determinado evento y se sigue repitiendo lo mismo hasta que haya un aprendizaje. Y a partir de hacer ese aprendizaje, las relaciones trunca, fallida, dejan de ocurrir. Pero cortar el cordón energético significa aprendizaje, no solo ritual. La crisis, digamos, de pareja, la ruptura, sanar todo eso, no es solo una cuestión de un ritual o de cortar el cordón. Hay cuestiones psicológicas, emocionales, evolutivas, de aprendizaje. Y yo me doy cuenta, recién se lo expliqué a una persona, no lo entendió. Sí, está bien, Rodrigo, pero yo quiero que usted me diga cómo se hace el corte de cordón energético. Pero va a ser completamente ineficaz porque usted no está trabajando la mente y las emociones. No está intentando soltar, perdonar, conectar con una nueva vida. Quiere cortar el cordón energético y quiere que automáticamente todo pase a estar bien. Muchas veces me doy cuenta que las personas que piden esto, a veces al segundo o tercer día se arrepienten de lo que pidieron. Y dicen, Rodrigo, discúlpeme, estoy peor que nunca. ¿Por qué? Porque hice el corte de cordón energético, hice una visualización, hice un ritual y no paro de pensar en mi ex. ¿Y dónde está la persona que la ayudó? No, ya me hizo el ritual. No sirve, por eso hay que acompañar a la gente en un proceso de sanación. Porque esta añoranza, este anhelo, este deseo, que te va a generar desespero, que va a generar estado de ansiedad de la mente, hay que trabajarlo. Y ese trabajo sobre los aspectos de la personalidad de uno es la sanación, es el duelo, es el corte de cordón energético real, es un proceso. Es un proceso. Si usted pide hacer un corte de cordón energético es porque quiere cortar con el pasado. Hice un corte de cordón energético y al tercer día me llamó mi ex y me puse a hablar con él y estoy pensando en volver. ¿Qué dice usted? Que usted no sabe qué quiere. Entonces no dé un paso sin entender qué es lo que uno quiere. Porque hay gente que hoy dice blanco, mañana negro, pasado blanco y después negro. El resultado es que sufre más después. Se confunden, sufren más y no entienden. Porque su propia confusión está generando esto. Entonces hay que entender el corte de cordón energético. No solo, no digo que no sea un ritual. No solo como un ritual, una visualización o cualquier ejercicio para cortar la conexión con esa persona. Sino como un trabajo también emocional y psicológico para provocar sanación, una transformación. Si no lo entiende así, en mi opinión no le va a ir bien solo con un ritual. Pero si usted no entiende esta palabra, dele para adelante, hágalo, experimentelo y después me cuentan.